Hola, muy buenas tardes. Me encontraron aquí en mi lugar de trabajo. Todo espontáneo, todo espontáneo. Qué maravilloso. Sí. Sí. Queremos contarle que se viene un panorama para este fin de semana, se viene el Festival de la Cerveza en Temuco 2022 y van a ver una exposición de 15 productores artesanales con más de 40 tipos de cerveza. Estuvimos ahí en la mañana y conversamos también con el alcalde quien les dejó una invitación. A ver. Queremos pasar a verla. Vamos, vamos, a ver. Estimada amiga, estimado amigo, los queremos invitar a una fiesta de la cerveza, algo muy entretenido para nuestra comuna. Va a ver, lógicamente, la cerveza, música, emprendimiento y una tarde de mucha entretención estos fines de semana. Desde las 12 hasta las 21 horas de viernes, sábado y domingo para que vengan, participen de este momento entretenido que tendremos en nuestra querida ciudad de Temuco. Así es, como los dejó el alcalde, muy, muy invitados para este fin de semana. Habrá música en vivo, habrá tributos también a diferentes bandas como Sodasterio, Metallica, Queen. Qué mejor panorama con música, con buena cerveza. Y también pueden ir con animales. La entrada es liberada para los mayores de edad y para, en este caso, los Pet Friends. Así que la entrada general está a 3.000 pesos. Y, bueno, todo esto también. Ustedes van a poder tener cinco entradas dobles que estamos sorteando en nuestro Instagram. Así que ahí, Patricio, los invitamos a todos aquellos que nos están viendo para que puedan seguirnos, para que puedan concursar y ganarse estas entradas. A ver, veamos el Instagram de Ufro Medios, por favor, director, para ver cómo participan aquí. ¿Cuál es el requisito para participar de este sorteo, Fernanda? Sí, es muy, muy fácil. Solamente tienen que etiquetar a su acompañante, publicar la foto en su historia y seguir, obviamente, a nuestra página Ufro Medios. Ya. Ya están participando. La entrada las vamos a sortear este viernes a las 12. Así que está todo ya preparado. Ahora, mientras más participen, más posibilidades tengo de ganar, Fernanda, o con un posteo suficiente? Bueno, todo depende. Es sorteo. Es la suerte de cada uno, realmente, porque, pero, obviamente, mientras más, más posibilidades hay. Ya, porque, por ejemplo, veo a NNK. Y que invitamos a todos. Mira, NNK, Nicole, ha etiquetado como a 20 personas. Por otro lado, está arriba, ¿quién es? ¿Jonah Torres, oye, que también posteo? Me suena, Jonah Torres, fíjate. Sí. Sí. Bueno, nuestro compañero igual está dispuesto a concursar. Eliminado. Eliminado porque los funcionarios de Ufro Medios no pueden participar. Ya. Se elimina de la competencia. Él está muy entusiasmado. Así que etiquetó varias veces ahí. Ya, fiesta de la cerveza. ¿A qué hora parte de la fiesta de la cerveza el viernes, Fernanda? Parte desde las 12 hasta las 19 horas. Ya. Y las entradas las pueden comprar... Sí, y esto va a estar hasta el domingo, además, ¿no? Desde las 12 hasta las 21 horas. Hasta las 21 horas. Desde el día viernes hasta el domingo. Ya, recordemos entonces cómo pueden participar por el sorteo de estas entradas dobles, Fernanda. Son 5 entradas dobles que estamos sorteando en nuestro Instagram Ufro Medios. Solo deben etiquetar a su acompañante con quien quieren brindar, publicar esta foto en su historia y seguir a Ufro Medios. Ambos deben seguir a Ufro Medios. El que etiqueta y el acompañante. Ya, pero si nosotros pinchamos, por ejemplo, hay un posteo, vemos la foto, ¿no? Porque yo no veo fotos como tú dices. ¿O tú las puedes ver en la historia? Este es el posteo. Este es el... No sé si se ve. Sí, sí, sí. Sí, ahí la vemos. Sí. Aquí está la imagen del concurso. Ustedes entran a Ufro Medios, van a encontrar el afiche del sorteo. Ya. ¿Y las fotos que postearon? Que dice concurso. Nos etiquetan a nosotros y eso nos queda a nosotros registrado. Así que ahí vamos a estar revisando si es que cumplieron con todos los requisitos. Ya. Y a los que no cumplan con los requisitos que sean funcionales de Ufro Medios quedan inmediatamente eliminados, señores. Y fuera. Y fuera. Oye, ¿y el sorteo lo vamos a hacer en vivo? ¿Lo vamos a transmitir por tele el viernes? ¿Perdón, el jueves? ¿Cuándo es? ¿El viernes? Ah, el viernes. El viernes a las 12. Si ustedes quieren, sí también. ¿Por qué no? No. Vamos a transmitirlo en vivo por Instagram. Y si ustedes quieren también, ahí podemos estar juntos ustedes. Por el mismo precio. Ya. Ahí está entonces la invitación para participar con nosotros entonces del sorteo de estas cinco invitaciones. Doble, ¿ah? No va solo. No va sola. No, no. Lo invitamos con acompañante a la fiesta de la cerveza en Temuco. Ya lo decía yo al principio del programa, Fernanda. Una forma de reactivar de alguna manera nuestra alicaída, economía, después de dos años y tanto de pandemia donde tanto sufrimos, ¿verdad? Sí, sí, hay que aprovechar ahora que podemos estar sin mascarillas también. Podemos estar más cerca de aquellos que son nuestros amigos, divertirnos, pasarlos bien un rato, que nos hacía harta falta después de la pandemia. Así que aprovechar, aprovechar. Sí. A propósito del tema del despacho Cristian Cález sobre la salud mental es una buena instancia además para alimentar nuestro espíritu, como dice la Fernanda, encontrarnos con amigos y amigas. Ya, Fernanda, te ha hecho la invitación entonces para participar de estas cinco entradas dobles para la fiesta de la cerveza. Gracias, Fernanda. Buena tarde. Sí. Y ahí vamos a estar ese día también. Sí, pues el viernes despachas desde el beque. Transmitiendo junto a ustedes. Ah, fantástico. Fantástico. Se están peleando los camarógrafos para ver quién va contigo el viernes al despacho. De hecho, hay unos que no son camarógrafos que te están ofreciendo también para ir. Ya, Fernanda, gracias. Hablamos el viernes. Bueno, muchas gracias.